Por un invierno sin complicación, si te cuidas tú, también me cuido yo. Si a tu guagua se le hunde las costillas al respirar, si tiene fiebre, falta de sueño y no quiere mamar. Si a tata tiene tos y se siente mal, respira rápido con ruido si no quiere cenar. Si estás enfermo o embarazada, ten cuidado. Con síntomas así, consultorio o el sapo. Buen salud, responde, puedes llamar y en minsal.cl consultar. Por un invierno sin complicaciones, Chile previene. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.